La Hacienda San Ildefonso Tella fue fundada en el año de 1683. Se orientó dos siglos a la ganadería, al maíz y a otras labores agrícolas, hasta que en el siglo XIX se convierte en Hacienda Enquenera, una de las más importantes de la región. Al frente de la casa principal, de dos plantas, se ubica una hermosa escalinata de piedra que remata con la tradicional espadaña y sus campanas. En la finca conviven los dos estilos arquitectónicos más significativos de Yucatán, el colonial español, en la casa principal y la capilla San Ildefonso, que por su tamaño es uno de los rasgos distintivos de Tella, y la casa de máquinas, construida en 1905 en un estilo clásico francés. Con exuberantes áreas verdes y pasillos, desde el Jardín de las Bugambilias, puede apreciarse la chimenea típica de las haciendas, también llamada Chacuaca. Actualmente cuenta con servicio de hospedaje y su restaurante se ha convertido en uno de los más reconocidos por su cocina tradicional yucateca.